Antes de que todo se derrumbara, hubo un hombre que tuvo que pasar por un psiquiátrico lleno de locos y por una ciudad con gente aún más demente. La historia de Batman llega a su fin. Hoy platinaré el Batman Arkham Knight. Todo inicia en una noche no tan normal en Ciudad Gótica. El espantapájaros ha vuelto. Después de que el tipo me rompiera el juego la anterior vez, Crane ahora quiere rociar Ciudad Gótica con su nueva fórmula especial. Y así sumirla en el caos. Todos huyen y todo lo que queda son las cagadas de Ciudad Gótica. Claro, eso y por supuesto, Batman. Junto al comisionado Gordon y a Oráculo, su hija Bárbara, Batman verá la manera de cómo sea detener toda la mierda de Ciudad Gótica. Vamos a ayudar a un policía, pero la gente no anda muy justa que digamos. Así que toca, bueno, equilibrar la balanza. Así es, por primera vez en la saga, por fin, podemos manejar el Batimóvil. Tenemos la vía del caballero. Luego de chocarle a un soldado del espantapájaros e interrogarle amablemente... Si me mientes, te romperé la otra. ¿La otra qué? ¡No! Llegamos a la base del espantapájaros, donde está Hiedra Venenosa. Recontra HD 4K. Se nota que el cambio de generación le optimizó muchos aspectos corpóricos básicos. O sea que está buena, pues. La naturaleza siempre gana. ¿De qué hablas? Por cierto, que el juego tiene doblaje latino y ahora Batman tiene la voz de Toretto. Luego de explotar enemigos con el Batimóvil, llevamos a la Hiedra a la central de policía. Y tenemos el rastro del miedo. En el DPSG encontré cosas de juegos anteriores. Y la espada de la flaca de Batman que, pues bueno, se antivivió en el anterior juego. Y se nota que Batman anda triste por eso. Para localizar al espantapájaros debemos ir a acabar con unos tipos recontraarmados. Así que, como todos recibieron su respectivo bufo en X-Gen, llegó la hora de hacer lo mismo. Con la nueva armadura podemos acabar con varios enemigos a la vez en sigilo. Llamado aquí, eliminación por intimidación. Localizamos el gas del espantapájaros en Químico 6. Y tenemos la frecuencia del miedo. La misión es rescatar a los empleados que quedaron. Pero en ese momento, hace acto de presencia el enemigo más enemigote de los enemigos. El caballero de Arca. El cual ya saben todos quién es, pero hagamos que no, por favor. El tipo sabe de las debilidades de Batman. Cómo piensa y lo siguiente que va a hacer. O bueno, casi todo. Vamos a rescatar a los demás trabajadores. Y una vez lo saquemos, tenemos miedo a la fe. El plan del espantapájaros es cubrir la ciudad entera con su nueva fórmula del gas del miedo. Debemos llegar al fondo del lugar para poder detenerlo. Y lo logramos. Sin embargo, el espantapájaros de alguna manera sabía de oráculo. Anteriormente, Patichica. Todo va a explotar. Y solo queda detener la explosión como se pueda. Lamentablemente, Batman no puede salir de esta rompiendo costillas. Y probablemente, este sea el fin. Sin embargo... Vamos a un flashback de hace tiempo. Batman tiene atrapado a cuatro personas. Infectadas con la sangre del guasón del anterior juego. Y mientras más tiempo pasa, estos huevones se convierten en guasones. Sin embargo, Henry, uno de los infectados, es asintomático. Y probablemente sea la cura para poder salvar a los otros. Falta un infectado. El cual, dentro de no mucho, estará aquí. Despertamos y escapamos de Químico 6. Y tenemos la gran evasión. Batman inhaló mucho gas del miedo. Así que durante todo el juego, estará viendo a su más grande y archienemigo. El guasón. Aún después de quedarse sin pulso, es el mayor dolor de huevos de Batman. Créanme, lo veremos por todo el juego. Una cosita pequeñita que quiero mencionar es que en la traducción hay un detalle que me gustó. Que seguro ustedes detestarán, pero a mí me encantó. Y es que a Bruce Wayne, o sea Batman, lo llaman Bruno Díaz. El nombre que le dieron en Latinoamérica en la serie antigua. A ver, yo sé que Bruce Wayne es su nombre de verdad. Pero nunca pensé escuchar ese nombre en el final de esta trilogía. En un doblaje oficial. El espantapájaro secuestró a Bárbara. Y el guasofantasma nos atormenta con el recuerdo de cuando le disparó a Bárbara. Patichica en ese entonces. Quitándole la movilidad en las piernas. Este momento es mucho más tryhard en los cómics. Pero aquí solo le toma fotitos inocentes mientras la flaca se retuerce de dolor. El comisionado Gordon se emputa con nosotros y con razón. Así que toca trabajar solo. ¿Qué? ¿Qué hace ahí Víctor Sass? Para bajar el puente de una de las islas acabamos con un montón de soldados y recobramos electricidad. Y tenemos tierra de nadie. Y justo en ese momento aparece el mayor dolor de huevos de todos los putos juegos. El acertijo escapó. Otra vez. Después de la anterior vez. Secuestró a Gatúbela y nos manda a un orfanato a rescatarla. Gatúbela también recibió su respectivo bufo superferomonal. O sea que está más buena que la hiedra. La cuestión con el acertijo es que debemos resolver acertijos. Valga la redundancia. La cuestión es que aquí es con el batimóvil. Y deberemos conseguir llaves y salvarla de un collar que la tiene encerrada. El primer desafío es uno de carreritas rápidas. Luego resolvemos el puce con Gatúbela para obtener la primera llave. Tenemos el camino al infierno. Dejaremos a Gatúbela esperando un ratito. Hacemos una simulación futurista y resulta que Bárbara nos dejó un chi para descubrir la ubicación del caballero de Arkham. Así que solo toca ir a... Eso no lo esperaba en verdad. Gracias a Lucius Fox, un causita de Batman que le hace sus herramientas, logramos rastrear la señal del caballero de Arkham hasta una base subterránea. A todo esto, Robin también está. Y anda jodiendo y jodiendo con que quiere ayudar. Además de que Bárbara es su novia. Así que no le contaremos nada. Pero bueno, ¿a quién le importa Robin? Encontramos al caballero, sin embargo, él sabe la debilidad de Batman en el pecho. Eso está intenso. Pero bueno, menos mal tenemos con sanador del futuro. Perseguimos al caballero y hay explosiones épicas, sin embargo, este no era el caballero. Pero bueno, supongo que lo que sabe el tipo este es importante. Así que lo interrogaremos mucho más amablemente. Sí, este es amable. Tenemos infierno en la tierra. El caballero fue a reunirse con el pingüino y Nightwing con la voz de Lalo Garza. No deberías haber venido. No esta noche. ¡Ya lo sé, maricón! Nos ayuda a localizarlo usando un tipo de pistola localizadora que tenemos. Perseguimos a los secuaces. Llegamos a donde el pingüino y bueno, la cosa se descontrola. ¡El caballero de Arkham y Barbara Gordon! Hora de Nightwinear. Esta parte se siente increíble. Nightwing sigue siendo extremadamente divertido de usar. Sus combos se mantuvieron y se sigue sintiendo muy ligero. Destruimos las armas del pingüino y tenemos rompiendo el hielo. Por destruir el primer alijo de armas del pingüino. Destruiremos más cuando terminemos la historia. Gracias al pingüino descubrimos que el espantapájaros utiliza Simon Stack, un multimillonario con plata que hace experimentos muy experimentales. Así que tenemos que ir a su dirigible. Conseguimos el dispositivo de pirateo remoto y bueno, una cosita que me llegó al huevo. Es que mi mando de mercado de 40 soles tiene solo 8 ángulos. Así que sufrí como mierda para poder seleccionarlo en el menú este circular de armas que implementaron aquí. O sea, esta piola. Pero me gustaba mucho más el de Arkham City ya que podía seleccionar armas sin renegar. Los militares del caballero secuestraron a Stack. Así que queda salvarlo. Y sacarle la mierda. Todos. Gracias a Stack sabemos que el espantapájaros estaba en el otro dirigible y... Los dos sabemos que seguramente está muerta, ¿no, Batman? No. No, otra vez. Bueno, pues sí. Este es el juego más turbio de Batman. Los videos no mentían. Se llevan a Stack y tenemos una batalla interior por mantener nuestra cordura. En el otro dirigible descubrimos que Stack en realidad estaba chambeando con el espantapájaros en la nueva fórmula. Poniéndolo de nombre, el aguacero. El hijo de su gran amada madre nos mintió. Así que lo dejaremos encerradito. Y vamos por el espantapájaros. Pero el huasofantasma sigue jodiendo en nuestra mente y hace que el espantapájaros nos rocíe con el gas. Pero bueno, no acabó totalmente con nosotros. Batman se acabó. Tal vez ya ocurrió. El guasón toma control sobre el cuerpo de Batman y pelea con una brutalidad enorme. El guasón no está solo para joder a cada rato. Quiere renacer usando el cuerpo de Batman. O sea que esta cosa que vemos, o sea, sí es una ilusión de Batman, pero tiene su propia conciencia. Es muy extraño, pero esto lleva al límite a Batman y el espantapájaros huye. Tenemos la cara del miedo. El espantapájaros nos muestra dónde está Bárbara. Así que vamos directamente a salvarla. La encontramos finalmente, pero inhala el aguacero y obliga a que Bárbara cometa Game Over. Todo está muy jodido. Probablemente esta es la aventura más intensa de Batman. El guasón quiere tomar nuestro cuerpo y renacer finalmente, pero todavía queda una esperanza. La hiedra venenosa es inmune al aguacero y con la ayuda de sus plantas puede ser que salvemos Ciudad Gótica del espantapájaros. Accede a ayudarnos, ya que probablemente el aguacero destruya todas las plantas de Ciudad Gótica. Afuera, el caballero suelta drones cobra, tanques muy poderosos que pueden destruir el batimóvil. Pero podemos destruirlos si andamos detrás de ellos sin hacer ni un ruidito. Acabamos con todos y tenemos con toda la fuerza. Mientras Hiedra se encarga de hacer la antitoxina, nosotros tenemos que ir a revivir las raíces para acelerar el proceso de... Denle like porfa. La base del caballero de Arkham está en la última ciudad del juego. La cosa es que hay un lanzamisiles a largo alcance que puede destruir el bateavión. Una vez llegamos a la sala para desactivar los escudos de los antimisiles, el caballero de Arkham apareció. Y pues se nota que Batman está desesperado por saber quién chucha es este huevón. Destruimos los lanzamisiles y tenemos criatura nocturna. Mientras el bateavión analiza la ubicación del caballero de Arkham, los estudios de cine donde Batman tiene atrapados a los guasones es atacado. Y bueno, el culpable es por supuesto Harley Quinn. La chica que se cambia de ropa en cada juego, la flaca del guasón. Quiere agarrar a los guasones y quedarse con ellos para tenerlos de pareja. Para meternos al lugar tenemos que usar una nueva herramienta del juego que sí me dejó muy huevón. El sintetizador de voz. Nos permite usar las voces de los enemigos para poder mover a los soldados a donde nos dé la gana. La cosa es que es limitado, pero la verdad nunca pensé ver una herramienta hacia aquí. Finalmente después de usar las eliminaciones por intimidación 20 veces conseguí muertos de miedo. Vaya que largo es el ascensor. Oh no. Llegamos a asistir a Robin, quien, admitamos, la beba perdía si no llegábamos nosotros. Lo genial es que podemos usar a los dos a la vez y tenemos la hermandad del puño. El único paciente que dejaron fue a Henry y a partir de aquí debemos buscar a los pacientes infectados junto a Robin. Y aquí empieza el descenso a la locura de Batman. Vamos por la primera infectada, Christina Bell, que está de cierta manera enamorada, obsesionada de Batman. Y le pega a Robin. Mientras vamos por Goliath, el segundo infectado, las visiones del Guasó Fantasma vuelven. Y esta vez nos muestra Jason Todd, el segundo Robin que presidió a Dick Grayson. Este fue secuestrado y torturado hasta antivivir por el Guasón. Lo que me parece más curioso de todo el tema es que Batman nunca habla con el Guasón Fantasma. Porque él sabe que no es real, pero aún así sabemos que le jode. Vamos por Goliath y lo vencemos muy rápido. El tercero es Johnny Carisma, quien nos canta una canción en la que Robin desactiva bombas amarradas a su cuerpo. Aunque claro, el Guasón siempre va a fastidiar cada que puede. Y una vez Robin le quita el cinturón, le toca dormir un rato. ¿No hay otra? Harley no quiere que le dejemos sin sus Guasónovios. Aunque claro, ella no tiene elección. Tenemos un corazón partido en dos. Cuando volvemos a la base, resulta que los tres infectados fueron dejados sin latidos del corazón por, efectivamente, Henry. Quien resulta que sí estaba infectado con la sangre del Guasón, pero se hacía el huevón para poder agarrar a Batman con la guardia baja. Pero al ver que Batman tiene los ojos verdes, descubre la verdad y hace Game Over. Batman es el quinto infectado por el Guasón, ya que recordemos, tuvo la sangre del Guasón en su cuerpo. Robin quiere hacer el trabajo para no arriesgar la operación. Batman en ese momento tiene una nueva visión. Jason Todd, su anterior Robin, fue torturado hasta, bueno... Y no quiere que eso nunca se vuelva a repetir. Es por eso que siempre intenta mantener lejos a Dick o a Tim, para que no suceda lo mismo. Así que toca hacerlo nosotros. Antes de irnos decidí contarle a Robin la verdad sobre lo de Bárbara, así que de paso que lo dejamos encarcelado ahí, se puede quedar llorando. Vamos a proteger a la hiedra de los drones Cobra y los drones normales mientras ella nos ayuda. Tenemos la ciudad del miedo. El caballero de Arkham finalmente lanza el aguacero y la hiedra se debilita cada vez más. La solución está en liberar una nueva raíz con el sonar. Vamos con Simon Stack a averiguar la solución. Y resulta que con una fórmula que no recuerdo su nombre podemos neutralizar al batimóvil del gas. Aunque claro, hacerlo está muy jodido. Batman está al límite del gas, técnicamente con la mente al borde de la locura. Con el batimóvil neutralizado, Batman se dirigió directamente a liberar la planta, lo cual finalmente hacemos. Con esto, estaría todo solucionado. El caballero sigue jodiendo y sale con su mega tanque con el aguacero dentro. Peleamos contra el caballero y después de destruir el aguacero tenemos el verdadero señor de la noche. El aguacero desaparece, sin embargo, hiedra no soportó el nivel de toxina que había en el aguacero. Logra desinfectar todo el lugar, pero ella se va con sus plantas. Me encanta que le hayan dado un final de cierta manera noble a hiedra. Y hasta ahí llegó la máxima waifu de la saga. McAllister, no el de Liverpool, interceptó una llamada del comisionado yendo a vengarse del espantapájaros por la pérdida de su hija. Sin embargo, no le sale bien. Y bueno, toca bajar activando muchos mecanismos yendo de un lugar a otro para bajar el batimóvil. Por cierto, créanme que el batimóvil es explotado horriblemente en el juego. Pero siempre nos están haciendo llevar al batimóvil por todo lado hasta el punto de entorpecernos en la aventura. Solo porque el batimóvil debe estar en un lugar. Bueno, ya terminé de llorar. Mientras vamos por los túneles buscando al espantapájaros aparece el caballero de Arkham para vengarse. Así que, hora de jugar a las chapadas. La idea es atraer al caballero por túneles donde haya explosivos y así que él mismo se haga daño. Hacemos esto tres veces y entonces tenemos el día del juicio. En fin, el caballero sigue vivo y sigue haciendo su berrinche. Nos acorrala. Pero bueno, momentos difíciles requieren decisiones difíciles. Rescatamos a Gordon finalmente. Sin embargo, el caballero caprichoso sigue fastidiando. Ah, pero esta vez finalmente nos revela su identidad. Y resulta que el caballero de Arkham es en realidad Jason Todd, el segundo Batman. Digo Robin, el segundo Robin. Qué imbécil. Háganse los sorprendidos, por favor. Es el mayor plot twist de los videojuegos. Jason culpa a Batman de todo su sufrimiento y de cómo quedó. Toma su identidad verdadera como Red Hood y empieza la batalla final. Vamos por Jason sin que nos vea con su frangotirador. Le damos golpes un par de veces y lo desahuevamos. Las cosas están complicadas. Batman pide perdón por todo lo sucedido. Él se va y nosotros nos vamos con Gordon. Lo más interesante aquí es que el comisionado logró saber la identidad de Batman deduciéndolo él mismo. Comienza de verdad la batalla final. ¡Ay, demonios! Barbara resulta que sí estaba viva y Gordon nos traiciona para poder salvarla. El momento es muy intenso. Demasiado dramático. Cine en su máxima expresión. El espantapájaros arroja a Barbara, pero Batman siempre llega a tiempo. Conseguimos un batimóvil nuevo. Se fabrican en masa, ¿qué esperaban? Destruimos un montón de tanques y tenemos miedo al éxito. Nos llevamos a Barbara a la central de policía, pero claro, siempre algo sale mal. El espantapájaros cortó todas las luces y peleamos contra varios soldados. En este punto ya había usado 100 veces dispositivos en combate rápido y conseguí ciclo de violencia. Restauramos la energía, pero el espantapájaros no se rendirá. Y envía a toda la milicia a atacar la central. Empieza la guerra final por Ciudad Cótica. Disparamos y explotamos absolutamente todo lo que veamos, disparándole helicópteros y destruyendo tanques a diestra y siniestra. Vamos a la azotea a pelearnos contra más militares y, por supuesto, a romper costillas. Y tenemos No Tengas Miedo. Esto para nada ha terminado. El espantapájaro secuestró a Robin y tiene al comisionado. Lo único que nos queda es entregarnos. Durante años siendo Batman, Bruce Wayne ha atravesado mucho a lo largo de su vida. Pero este es probablemente el momento más delicado que ha atravesado. Su propia existencia está en riesgo, tanto física como psicológicamente. Pero pese a que su mente está a punto de quebrarse, Batman siempre es conocido por algo. Y es por hacer lo correcto. Batman se entrega al espantapájaros. Y volvemos a donde todo comenzó. Una vez más estamos en Arkham Asylum. El espantapájaros revela la identidad de Batman a toda la ciudad cótica. Inyecta al aguacero directamente en él. Y, por supuesto, el guasón toma el control del cuerpo para reírse otra vez. Pero, claro, él nunca puede ganar. Ah, qué tiempos. Pasamos a controlar al guasón en la mente de Batman. Antes los juegos tenían una pequeña atmósfera terrorífica para sumarle un poco a los retorcidos que son los villanos de Batman. Bueno, esta parte es directamente un juego de terror en primera persona. Y descubrimos el mayor miedo del guasón. El cual es ser olvidado. Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. Y Batman lo encierra en lo profundo de su mente de una vez por todas. Este es el fin de la historia de Batman. Y el guasón. Todas las alucinaciones se han ido. Jason nos ayuda, menos mal. Y le damos al espantapájaros una cucharada de su propia medicina. Encerramos al espantapájaros. Y todo salió bien. O bueno, más o menos, ya que ahora todos saben la identidad secreta de Batman. Pero esto está lejos de acabar. Tenemos Señor del Miedo. Ahora, para obtener el final verdadero del juego y el final de la saga Arkham. No, esto no es canon en mi corazón. Tenemos que completar todas las misiones en Ciudad Gótica. Así que vamos a por ello. Algo genial que me encantó es que podemos usar cualquier vestuario de Batman de cualquier película o serie del personaje. Incluso creo que volvieron a actualizar el juego solo para agregar el traje de la peli del 2022. La primera misión secundaria es la de dos caras. Y es que el tipo, después de haber sido humillado por Catúbela, se le ocurrió robar bancos por ahí. Y solo tenemos que ir a donde esté asaltando y acabará con sus cómplices. Estas misiones me encantaron porque volvimos al sigilo en interiores. Ya que en la historia no hay muchos momentos así. O bueno, no se aprovechan bien. Terminamos con todos los enemigos del primer banco. Y tenemos las dos caras del miedo. Lo que sigue es ir al siguiente banco. Y de igual manera acabar con los cómplices de dos caras. Aquí de fondo el tipo nos contará su triste historia y de cómo se volvió lo que es. Pero creo que ya todos conocemos su historia. En fin, tenemos las dos caras de la misma moneda. En el tercer banco haremos lo mismo. Pero esta vez dos caras en persona irá a ser el atraco él mismo. En fin, no hay mucha dificultad aparte de eso. Y atrapamos a dos caras. Tenemos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Otra historia secundaria es la de apagar incendios en estaciones de bomberos. El culpable es Firefly. Lo único que debemos hacer es perseguirlo cada que encontremos un incendio. Y al último le damos lo suyo. Y lo encerramos. Tenemos días de fuego. La siguiente misión que decidí hacer es probablemente la más turbia de toda la saga. En el mapa encontraremos gente en... Bueno, no muy buen estado. Y tendremos que analizarlos uno por uno hasta encontrar al culpable. Y bueno, si vieron el video de Axel KSS ya saben quién es el tipo. Valentín o Pig. Es un maniático demente que nunca habíamos visto en la saga. Y para mí esta misión es... ¿Qué pasaría si Batman estuviera en el mundo del silencio de los inocentes? Atrapamos a Valentín y tenemos... Máquina monstruosa. Lo siguiente que decidí hacer es ir a por los siguientes alijos de armas del pingüino. El método es el mismo que el anterior. Le pegamos el localizador a sus secuaces. Y lo seguimos llegando al lugar. Y acabando con todo con ayuda de Nightwing. Destruimos el alijo y tenemos Chico Guapo. Para el siguiente alijo es lo mismo. Vamos, acabamos con todos. Destruimos el lugar con Nightwing y tenemos el Amore Ciego. En el cuarto alijo Nightwing no aparecerá. Y es que el pingüino lo secuestró para hacernos pagar por destruir sus armas. Pero bueno, destruimos este también y tenemos ensayo. En el último alijo donde también está Nightwing. Se pone un poquito más complicado, pero no fue para tanto. Llegamos y acabamos con todos. Pero antes de destruir el último alijo, el pingüino coge de reina Nightwing. Lo cual obviamente es una pésima idea. Destruimos el alijo, atrapamos al pingüino y Batman tiene un pequeño diálogo con Nightwing. Despidiéndose para siempre de su primer compañero. Esto me agarró desprevenido y sí me puso un poco sensible. Encerramos al pingüino y tenemos contacto mortal. La siguiente misión es la de ir a rescatar a Jack Ryder, un reportero que fue secuestrado por Diácono Blackfire. Un tipo que tiene un culto de locos. Acabamos con todos y encerramos al diácono en la comisaría. Tenemos The Cult. La siguiente misión que quería hacer era la de Israel, pero entonces... ¿Qué? Espérate un ratito, Slay. ¿Recuerdan el anterior Screamer? Bueno, Manbat es un monstruo murciélago gigante que anda volando a veces por ahí. Tenemos que perseguirlo y analizar su sangre para saber el origen de esta cosa. El Dr. Langström y su esposa intentaron combinar el ADN de un murciélago y el humano. Bueno, la cosa no salió muy bien. Hacemos la cura y buscamos a Manbat otra vez, suministrándole la cura. Langström vuelve a su forma humana. Está recuperado, pero bueno, mentalmente... No mucho. Tenemos la cicatriz del murciélago. Bueno, ahora sí vamos con Azrael. Azrael quiere tomar el lugar de Batman como vigilante de Ciudad Gótica. Y tenemos que controlarlo para superar las pruebas de Batman. Azrael tiene exactamente los mismos movimientos de Batman, ya que quiere tomar su lugar. Debemos completar todas sus pruebas sin que ninguno de los enemigos nos toque. Pero resulta que Batman en realidad lo estaba analizando para saber su identidad como Michael Lane. Un ex policía que se unió a la Orden de Sam Dumas. Le lavaron el cerebro para que acabe con Batman. Y de esa manera puede acabar con todos los criminales de Gótica. Azrael se libera de su control y va a vengarse de la Orden de Sam Dumas. Tenemos el Ángel de la Oscuridad. Lo siguiente es ir a la Tori Wayne usando a Bruce Wayne sin traje. El giro aquí es que en realidad se trata de Thomas Elliot. El tipo de Arkham City que se había hecho una cara igual a la de Bruce Wayne con restos de cuerpos. Secuestró a Lucius y la única manera de detenerlo es revelando nuestra identidad. Supongo que el idiota no habrá estado viendo noticias últimamente. Y bueno, lo atrapamos. Tenemos doble incriminación. Lo siguiente que haremos será ir por unos bomberos que están secuestrados por ahí. Para hallarlos tendremos que estar atentos a sonar auditivo. Ya que solo tenemos que escuchar los gritos de los bomberos o como hablan los maleantes que los tienen. Cada uno habla muy bien de su jefe sin embargo. Resulta que él fue quien liberó a Firefly para que causara incendios. Y él y sus hombres pudieran apagarlos para conservar su empleo. El señor no es un villano horrible pero pues la verdad que sí la cagó. Aún así no creo que sea bueno encerrarlo con señores del crimen y asesinos. Pero en fin, seguro no le pasa nada. Tenemos bajas inocentes. Lo siguiente que hice fue ir por las misiones agregadas. En su tiempo fueron misiones de DLC implementadas para expandir el juego. Y pues también tienen logros. El primero se sitúa en la prisión de Iron Hikes. Donde por alguna razón todo se salió de control. Y pues esa razón es... Killer Croc ha vuelto. Y se lleva al director de la prisión con él. Acabamos con un par de prisioneros que estaban por ahí con ayuda de Nightwind. Y tenemos la bestia eterna. Lo que debemos hacer ahora para avanzar es ir por las tarjetas de seguridad de dos guardias que se tiraron en paracaídas antes de que el dirigible se estrellara. Uno nos la entrega. Y el otro pues no tuvo mucha suerte. Tenemos rompiendo la piel. Resulta que en realidad el director hacía experimentos con Killer Croc y con prisioneros para poder usarlos como armas biológicas. ¿Y qué estás haciendo Nightwind? Vaya eso sí que me saca de la inmersión. Se lo entiende un poquito a Killer Croc y de por qué quería hacer sufrir al alcaide de la prisión. Pero bueno somos Batman y no podemos dejar que nadie sea desvivido. Peleamos contra Killer Croc junto a Nightwind en una batalla extremadamente épica. Y lo llevamos a la comisaría junto con el alcaide. Me encariñé con Killer Croc. ¿A quién puede engañar? Tenemos Evolución. La siguiente misión es la del sombrerero loco. El tipo secuestró policías y los escondió sus autos con bombas dentro. El primero tiene la máscara del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Lo rescatamos y tenemos la escena del crimen. La segunda tiene la máscara de la reina y tenemos juegos mentales. El tercero sin embargo no está así que llegó la hora de interrogar al sombrerero. Pero vamos a su mundo ya que para él nosotros somos Alicia. La cosa es derrotar a todos excepto al tercer rehén que está encantado. Lo hacemos y lo rescatamos. No entendí muy bien de dónde salió el tercer policía sinceramente. Encerramos al sombrerero y tenemos finales de cuento. A las afueras de Gótica encontraremos un barco congelado dominado por militares. Acabamos con todos y llegamos con Mr. Freeze. Quien por no unirse al espantapájaros para acabar con nosotros secuestraron a su esposa Nora. Así que le echaremos una mano por habernos ayudado la última vez. Tenemos Cold Case. Llegamos a donde los secuestradores y acabamos con todos rescatando a Nora. Pero despierta del sueño donde se encontraba. Mr. Freeze la había congelado para encontrar una cura a su enfermedad terminal. Sin embargo por estar haciendo experimentos con el generador todo explota. Así que iremos a ayudarlo. Tenemos Out in the Cold. En el lugar encontraremos un montón de soldados. Hacemos un poco de twist en metal y reunimos a Mr. Freeze con su esposa. A los dos no les queda mucho tiempo. Tal vez un par de días. Pero prefieren pasarlos juntos a autodestruirse. Y se van para siempre. Bien, se me sale una lagrimita. Tenemos la resurrección y la vida. La última de estas misiones es la de seguir el rastro de miembros de la Liga de Asesinos hasta una morgue abandonada. Donde se encuentra Razal Bull. Líder de la Liga de Cagones. Ya está en las últimas y lo único que lo mantiene vivo es un flujo del Pozo de Lázaro. Sus seguidores nos dicen que hay un nuevo pozo en Gótica y toca buscarlo para detener todo esto. Tenemos El Demonio Renace. La cosa es buscar el pozo en todo Gótica hasta encontrarlo. Tomamos una muestra y al querer destruirlo aparece Nisa, la hermana de Talía. Ella quiere que su padre muera para poder liderar la Liga de los Asesinos. Pero Batman, bueno, no es el Batman de Snyder. Me encanta repetir esa broma, lo lamento. Tenemos La Hija del Demonio. Bueno, aquí debemos decidir si curar a Razal Bull o destruir los tubos que lo mantienen con vida. Tomé la decisión de salvarlo ya que pues Batman no hace estas cosas. Aparece Nisa y cae en manos de su propio padre, quien escapa. Nisa muere y bueno, sinceramente no sé si tomé la decisión correcta con esto. Pero según vi en el otro final, Raz termina enorgulleciéndose de Batman al técnicamente cagarse en su mural. Así que ni idea cuál era el final canon, pero en fin, tengo Ash to Ashes. Bueno, lo siguiente que hice fue ir a por la milicia. Son cuatro misiones secundarias que consisten en acabar con la milicia y con su nuevo comandante, Deathstroke. Un rival de Batman. El primero es de ir a perseguir autos de la milicia por ahí. Es lo más fácil ya que solo son nueve. Y simplemente debemos seguirlos hasta destruirlos. Y tenemos El Camino a Casa. Lo siguiente es ir a destruir guaridas de la milicia que están en medio de las calles. De igual manera, son muy sencillas. Y tenemos Calles de Cota. Después iremos a hackear estas cosas que implantó la milicia en el suelo. Cada vez que desactivemos uno, siempre aparecerán militares a destruirnos. Luego de terminar con todos, tenemos Cota en subterránea. Lo siguiente es destruir puestos de la milicia que están en edificios. Y destruir sus mecanismos. Estas me gustan más que las anteriores porque es full Batman. O sea, si giro y agarrar uno por uno. Completamos todos y tenemos Puertas de Cota. Lo último finalmente es ir a por Deathstroke. La batalla es igual a la que fue la pelea contra el Caballero de Arkham. Destruir todos los drones Cobra e ir por él al final. El drone Cobra de Deathstroke estuvo un poco más easy e incluso pude atacarlo de frente simplemente. Y entonces empieza la batalla final contra Deathstroke. Bueno, eso fue todo. Encerramos a Deathstroke y tenemos Lealtad de los Oscuras. Para complementar todo lo de Batman agregaron un par de DLCs con demás personajes. El primero es el de Harley Quinn, yendo a rescatar a Yedra. Es combate con un poco de Depredador. Lo interesante con Harley es que tiene un modo que la vuelve loca y elimina a todos con un solo golpe. Después de peleamos contra Nightwing, a quien logra vencer por alguna razón. Y tenemos Monstas de Cota. De ahí tenemos el DLC con Red Hood. Nuevo alias de Jason después de lo de Arkham Knight. Aquí va por Black Mast. Un mafioso conocido en Gótica. Vamos a por él y tenemos Bajo la Capucha Roja. Lo siguiente es la historia de Gatúbela metiéndose en las instalaciones del acertijo para robar de todo su dinero. Ya que el estúpido lo único que hace es invertir su dinero en joder. Le robamos toda la plata y tenemos el regreso de la gata. Después sigue el DLC de Nightwing, evitando que el pingüino escape de su celda. Lo más destacable de este DLC es que ocurre en el día, y se ve horrible. Se nota que el juego no fue diseñado para este horario. Capturamos al pingüino de nuevo y tenemos justicia dura. Lo que sigue es la historia de Robin capturando a dos cars con ayuda de Bárbara. Se supone que se iban de luna de miel, pero prefieren irse a combatir el crimen. Capturamos a dos caras y tenemos sucesión plans. Si creen que me salté muchas cosas, pues en realidad no es así. Estos DLCs me decepcionaron bastante porque máximo te tardas 15 minutos completándolos. Ni cinemáticas tienen estas cosas. Exceptuando claro, el DLC de Batichica. Esto es antes incluso que el primer juego. Y trata de una misión de Bárbara yendo a rescatar policías con ayuda de Robin. Y tendremos que ir a una especie de parque de diversiones abandonado. Los primeros policías están en la noria. Rescatamos a los policías y tenemos incendio en los cielos. Lo siguiente es ir a una atracción del barco fantasma. Y de igual manera tendremos que rescatar a otros dos policías. Y tenemos el pez sonriente. Después iremos al carrusel donde tendremos que combatir contra muchos enemigos. Rescatamos a los policías y tenemos una casa de cristal. Para cerrar esta historia tenemos que rescatar al comisionado Gordon. Que no envejece y rejuvenece por alguna razón. Le damos unos buenos golpes al Guasón y a Harley. Que me encanta que esté con su traje antiguo que le queda. Increíble. Delicioso. Genial. El Guasón escapa otra vez. Y el juego cierra con esto. Hay cosas que están en la sangre. No entendí si sabía que su hija es batichica. Pero en fin, lo importante aquí es que tengo de tal palo tal astilla. Volví a jugar el DLC para completar un par de logros faltantes. El primero de ellos es el acabar con cuatro matones a la vez teniéndolos distraídos. Y tenemos emboscada. Lo segundo es el de conseguir los globos, dientes y cajitas de Harley. Que están en el mapa. Son referencias a los anteriores juegos, lo cual me encantó. Estos no son muchos y lo bueno es que el Scanner te los marca, así que es una ventaja. Tenemos destello de un recuerdo. Lo que sigue que estuvo más easy fue el de eliminar a 15 matones usando la herramienta hacker de Bárbara. Cuenta si los distraigo usando el aparato para distraerlos y eliminarlos. Y conseguí extrañas hazañas bélicas. El último, que este sí es turbio, trata acerca del origen del parque de diversiones. Tenemos que completar cuatro minijuegos donde nos revelan que el constructor del parque lo hizo para su hija que estaba gravemente enferma. Y como Harley con el guasón lo engañaron para que la doctora Jung le hiciera experimentos. Si no lo recuerdan, la doctora Jung era la que experimentaba con el titán en el primer juego. Así que la niña la debió pasar muy mal. Finalmente ella no sobrevive a la enfermedad y su padre usa un medicamento que le dio para reunirse con ella. Lo cual, como esperan, no fue una buena idea. Tenemos metiditos en la cama. Bueno, como me llegó al huevo sinceramente a hacer las cosas del asqueroso, del acertijo, me fui a hacer los logros de desafíos y cosas del mapa. Lo primero es sacar autos de la carretera y destruirlos. Y tenemos metal letal. Luego me puse a derrapar como idiota en un mismo lugar durante 3 minutos. Y tenemos trucos sucios. Lo siguiente es hacer 8 saltos con el batimóvil con rampas que haya por ahí. Y tenemos un salto de fe. Lo que sí estuvo tryhard es volar por debajo de los 3 puentes de las 3 zonas de gótica. Así que es cosita de planear perfectamente y tenemos vuela por la jungla. Después fui a eliminar 20 autos sin el batimóvil. Es cosa de caer sobre los autos y ya está. Tenemos fuera de mi camino. De ahí fui a planear 400 metros muy cerquita del suelo y tenemos cotan después de medianoche. Después me metí a un desafío del mapa usando el batimóvil donde tuve que hacer 5 disparos rápidos perfectos. Al punto crítico de los tanques ligeros. Es esa cosita blanca de ahí. Y tenemos punto de impacto. De ahí solo es seguir y seguir hasta eliminar 50 tanques ligeros con críticos. Y tenemos el rastro de la pólvora. En el mismo desafío usé las 5 armas del batimóvil. El disparo, el disparo más potente, el hackeo, el PEM y los misiles. Y tenemos armado hasta los dientes. Lo siguiente que hice fue meterme a un desafío. Y tuve que hacer 15 movimientos que nos permite el juego con Batman. Esto también incluye la eliminación en equipo. Así que usé a Nightwing y tenemos fundamentos de brutalidad. Para complementar mi experiencia con los desafíos fui a hacerlos. Afortunadamente el juego no me obliga a conseguir todas las estrellas. De hecho este juego es el más fácil de los 3 en cuanto a lo que se supone completar desafíos. Los desafíos que hice fueron los más fáciles. Los del batimóvil. Hay logros haciendo estos desafíos. Y aparte pues, como son de carreras, eran divertidos. Estuve haciendo los desafíos hasta completar 23 estrellas. Y conseguí Pecados de Juventud. También me piden completar los desafíos con las distintas versiones del batimóvil. Lo primero fue conseguir 21 estrellas con el batimóvil de Batman vs Superman del 2016. Y tenemos The World Fitness. Luego, conseguí 21 estrellas con el batimóvil del primer Arkham. El que le cae a la cara a Bane. Y tenemos La Vida Después de la Muerte. Lo siguiente es hacer lo mismo con el batimóvil de la peli del Caballero de la Noche del 2008. Una cosita que me olvidé de señalar es que cada uno tiene sus mapas ambientados en sus respectivas pelis. Incluso pusieron las canciones de cada peli. Con este batimóvil las estrellas que necesitaba subieron a 33. Y conseguí Gagland Express. Luego fui a sacar las 33 estrellas con el batimóvil sesentero de la saga de Adam West. Y conseguí un vuelo arriesgado. Para el último dejé las estrellas del batimóvil que más amo. El batimóvil de las pelis de Tim Burton. Los mapas de este batimóvil solo hacen referencia a las primeras dos pelis. Lo cual me encanta. Y tenemos Demonios de la Calle. Al final completé todos los mapas de carreras que ofrecía el juego. Lo que me dio 46 estrellas. Y así tenemos Hijo Predilecto. Los siguientes desafíos que hice fue de igual manera los que me daban logros. En Caballero Eterno por ejemplo tenemos que acabar con 50 enemigos en sigilo. Está complicado porque aquí no te curas. Y hay que tener cuidado porque todos los enemigos se juntan. Y tenemos Eternal. Después fui a Mansión Wayne. Y lo único que tenemos que hacer es acabar con todo sin usar ningún gadget. Y sin recibir ningún daño. Me gustó un poquito pero al final lo hice. Y tenemos lo que el mayordomo vio. Los compañeros que salen en este juego también tienen sus estrellas. Y lo peor es que podemos usar a quien querramos en cualquier mapa que sea para un solo personaje. Solo debemos conseguir 21. El primero que hice obviamente fue Nightwing. Mi querido personaje más divertido de usar en combate lamentablemente aquí no lo es. Ya que le quitaron el puesto. Pero en fin hice todos los combates que pude con él. Y tenemos actos de violencia. El personaje más divertido de usar aquí es Red Hood. El tipo pues como es un antiebre digamos que no tiene piedad para acabar con todos. Batman te manda al hospital con parálisis probablemente. Pero Red Hood te manda al cementerio. Y bueno tenemos aprendizaje mayor. Después continúe con Batichica. El personaje es como Batman exceptuando un par de gadgets. Y tenemos Motherlot. De ahí seguí con Gatubela. Lo chevere de usar a Gatubela aquí es que no tengo que hacer misiones de depredador. Simplemente de free load. O sea de combate. Y pues la verdad usarla solo para estas cosas se siente más divertido. Tenemos Implacable. El siguiente que usé fue Azrael. Literalmente Azrael es Batman con otra skin. Los mismos movimientos. Las mismas eliminaciones y todo. Tenemos Shock and Wave. La siguiente fue sorpresivamente Harley Quinn. La loca se puede usar también en estos desafíos. Es muy ágil. Tiene un bate. Y ya está. Eso es todo. Tenemos Venganza sin límites. Para el final dejé el personaje más intrascendente del juego. Robin. En serio. A nadie le importa a Team Drake en este juego. Tiene los mismos movimientos del juego anterior y a veces me estresa. Y tenemos las grandes ligas. Para este punto también ya tenía absolución. Que es por conseguir 69 estrellas. Después tenemos que completar Callejón del Crimen con Batman, Robin y Nightwing sin recibir ningún daño. Está TryHard porque aquí sí aparecen enemigos fuertes. Pero no debe seguir el combo. Así que hay que spamear el botón de esquive. Y tenemos Fidio en el aire. Después fui a Caballero Silencioso. Aquí tenemos que acabar con todos usando el KO. O sea, agarrar a alguien y acabar con el rápido. Lo malo es que todos nos escuchan. Así que es cosa de escapar rápido. Tenemos Noche de Paz, Noche de Muerte. Después en el Teatro Monarch es terminar el desafío con Freelo perfecto. O sea, no perder el combo. Esto con Batman, Robin, Nightwing y Gatubela. Con Batman estuvo fácil. Con Nightwing también. Y con Gatubela sorpresivamente también. Pero Robin, otra vez jodiendo, no tiene desarme. Así que me jodió un poco. Pero tenemos Cae la Cortina. Chicos, ya falta poco. Tranquilos. Después vamos a la Bat Cueva. Y aquí tenemos que acabar con todos usando solo paliza con Batman y Nightwing. Hay que separar a todos los que más podamos usando el sintetizador de voz. Y tenemos Secretos de la Bat Cueva. Luego tuve que hacer en un mapa personalizado todos los tipos de eliminación en silencio que hay en el juego. Y tenemos Traumatismo por Contusión. El último de estos desafíos, y el más difícil, y el que me costó un huevo, fue en el Salón Iceberg. Aquí la cosa es obtener 20 de estos Batmancitos de aquí. Lo que equivale básicamente a un millón de puntos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues sencillo. No hay que perder el combo nunca. Si me golpean o la cago, directamente ya es GG. Estuve haciendo esto por días. Hasta que descubrí la manera de poder ayudarme y hacerlo más sencillo. El combo de desarme. Con esto podemos desarmar a los enemigos y destruir las herramientas que consigan. Esto hizo más sencillo tratar con los que tienen escudos o los que tienen taser. Finalmente, llegué al millón de puntos. Y aparece Killer Croc. Y de la nada aparece Nightwing. El combate es el mismo que la misión de la historia. Y en cuanto acabemos con él, tenemos Requiem por un asesino. Lo siguiente es completar el juego Nueva Partida Plus. A ver, sé que estos duran demasiado, pero les juro que falta poco. Bueno, como dije, solo es terminar el juego de nuevo. Lo que me cagó fue que al comienzo la cinemática y el diálogo cambia. Y ya, eso no más. Tenemos el largo Halloween. Por pasar el juego de nuevo. Bueno, hora de la verdad. Y lo que todos esperaban. El puto acertijo volvió a escapar de prisión. Y bueno, si lo habían olvidado, tiene a Gatúbela como rehén. Debemos completar todas las misiones estas de carreras. Y completar el puzzle con Gatúbela para poder sacar las llaves. Como me da flojera seguir narrando cosas con el enemigo más castroso de toda la saga. Tenemos piezas de rompecabezas, la gata y el murciélago, ruido el furioso, pregunta candente, el acertijo fundamental, arquitectura mortal, la fábrica de acertijos, persecuciones de tales. Y finalmente, rescatando a Gatúbela, tenemos 7 vidas. Se inicia un combate con el acertijo, donde debemos usar a los dos personajes para acabar con los robots que tengan en su respectivo color. El acertijo irá, y Gatúbela pues digamos que piensa en cosas cochinas con Batman. Bueno, lo que debemos hacer aquí, como esperan, es completar todos los puzzles del juego. Otra vez, no me explayaré mucho aquí, ya que ya saben lo que hay que hacer. Completar puzzles por ahí, analizar referencias por el mapa y ya. Volvemos donde el acertijo, donde inicia ahora sí el final de este personaje de mierda más cagado de todos. El combate es el mismo, hasta que aparece Gatúbela a ayudarnos y vencer a todos los robots. Y de igual manera, darle lo suyo a este desgraciado. Gatúbela y Batman se despiden para siempre, con un tierno beso y siendo este el último momento que compartirán juntos. Encerramos al acertijo, y tenemos adivina adivinanza. Y con esto tenemos acceso al final verdadero del juego. Batman vuelve a su mansión donde explotará todo. Y así termina la leyenda de Batman. Semanas después, el comisionado Gordon está yendo a la boda de Robin y Barbara. La paz ha vuelto a Ciudad Gótica. Una pareja entra a un callejón donde aparecen dos ladrones. Estoy seguro que les recuerda el nacimiento de alguien. Se ve un espectro a lo lejos. Un espectro del murciélago. Y así termina Batman Arkham Knight. Tenemos caído del murciélago. Y con esto, mis queridos suscriptores que componen América Latina y también España, tenemos el platino de Batman Arkham Knight. Bueno, palabras finales. Este probablemente sea el último video hablando de esta saga. Estoy orgulloso de haber completado la trilogía Arkham. Y muy feliz de tenerla en mi canal. Aunque me haya costado demasiado. Sé que esperan un video del Arkham Origins. Pero como le dije a un seguidor, es imposible de platinar debido a que el multijugador de ese juego está muerto. Literalmente. Tal vez le haga un video analizando el juego y ya. Ah, pero quería terminar la trilogía de Rocksteady. Muchas gracias por haber visto estos tres videos de esta saga. Que me costó probablemente mi carrera universitaria. Espero hayan disfrutado mucho esta novela. Y bueno, espero sorprenderlos con contenido igual o más bueno que este. Gracias y hasta la próxima.